y bueno pues de repente de un día para otro me veo en en madrid en el calderón con un proyecto ilusionante pues imagínate entrar un vestuario con kiko aguilera hasselba en pipo baraja tony valerón molina imagínate fue algo pues con 20 años que tenía pues fue algo muy pues muy impactante no y bueno pues me lo tomé con mucha ilusión pues un paso más en mi carrera lo que pasa que bueno deportivamente fue un año muy malo y bueno pues yo creo que es una de las espinas clavadas que tengo no es esa es el censo nato de madrid que bueno pues que bueno pues que a todos nos afectó muchísimo incomprensiblemente pero bueno no podemos echar ya la vista atrás ni mucho menos pero es algo que estoy dolido por por eso no porque porque bueno muy bien ha gustado pues que al menos fuera de otra manera no pero bueno circunstancias eso eso le va a preguntar pues estuvimos también con kiko entrevistamos aquí con recientemente y nos dijo eso que que ha sido su peor momento como profesionales sobre el descenso que no se explicaba con el equipazo que tenía o sea que pudo pasar aparte de porque en el vestuario tenía que ser raro un ambiente tuve además era jovencito tenía que es un ambiente raro también no sí claro obviamente te ves envuelto en una situación así luego también hubo una intervención judicial que no digo que no es ninguna excusa pero bueno yo creo que subjuntó todo un poco y al final pues bueno yo creo que cuando ya estás condenado al descenso no era de que te salve porque pasaron cosas vuestro cosas rarísimas no pues partidos que vamos ganando mejor 2-0 fácilmente en 10 minutos nos empataban no se recuerdo un partido contra ti de bilbao aquí en casa que ganamos 1-0 bien al descanso de repente vino una tormenta y 1-2 perdemos como si algo como si el destino te voy a preparar algo malo y encima de colmo pues encima llegamos a la final de copa del rey y la perdemos que eso fue que si hubiéramos ganado hubiera sido hubiera estado en europa en equipo de segunda y bueno pues ya te digo que fue un año imagínate ya que pues bajas la segunda pues al menos no llegas al final pues ya digo que de todos aprende y bueno yo incluso pues ese año incluso me planteen de dejarlo todo es decir pues no sirvo serio si te pasa muchas cosas por la cabeza bueno pues lo dejo y me voy a mi casa y esto no está hecho para mí no tengo que yo con 21 años 22 años y que yo bueno pues me ha salido mal pues ya no puedo remontar y bueno pues ese verano sale la opción del deporte con molina y valerón nos vamos los tres yo quería seguir en la tibia de madrid la verdad quería seguir tenía cinco años de contrato pero bueno el club me comunicó que ya lo habían arreglado y que me tiene que ir pues bueno pues para coruña y empezar de cero otra vez volví a ilusionarme volví a motivarme y iba al campeón de liga sabía que deportivamente pues tendría pocas opciones o bueno pues pocos minutos como se suele decir pero bueno iba un equipo que jugaba la copa del rey jugaba la champions peleaba por la liga y bueno pues poco a poco pues llegué a coruña ciudad maravillosa encantadora la gente pues me trató fenomenal de hecho ese es el club que estado más años siete años en el deporte que vivimos muchísimas cosas vivimos por cinco años consecutivos en champions el centenariazo centenaria hace el 2002 ese año creo que también éramos dos súper copas de españa y la verdad que fue muy bien tengo un gran recuerdo de coruña de la ciudad de la gente la verdad que me ha marcado y encima porque me pilló de los 22 a los 29 años cada una manera te vas formando fulvísticamente todavía pero como persona también vas madurando y esa época la guardo como una de las mejores de mi vida porque ahí es donde prácticamente pasó mi juventud en coruña